Pues si amigos, como les había compartido en la tarde, un azul podría estar saliendo el domingo, ya se aparece rifa y si es rojo, si es azul, los refuerzos que pues simplemente todavía no tenemos que ya nos lo habían prometido desde hace como un mes, aparte de Horacio, Wilmarie y mi esposa Viviana Michelle y pues todo esto de los rojos que pues si pueden levantar. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después están teniendo un muy buen día, yo soy Rob, este es Madison TV, Madison TV dirían allá en Estados Unidos, tal cual pudieron escuchar al principio del video, todos que hablar de todo esto, así que pues a darle con la información, todo esto de quien sale el domingo nos tienen ascuas, que si es rojo, que si es azul, que si es verde, morado, los spoilers están fallando de manera constante, solo la reina en los spoilers y Christian B tienen el spoiler sabroso, el spoiler bueno, pero pues es lo que les había dicho en la tarde, puede estar para los dos, para rojos o para azules, todo esto que hemos visto el día de hoy, el viernes y el domingo, pues también tienen que ver la tabla, los porcentajes de rendimiento, que a mí me sorprendió mucho y que se los comenté en la tarde, en especial del lado de los rojos, Nate y Venado, muchos dicen que un rojo poderoso sale el domingo, otros dicen que está entre Kenny, que ya es, Kenny ya es, ya es viejo amigo de las sentencias, ¿no? y Horacio también que se está incorporando, que Kenny le quiere pasar la batuta para estar sentenciado de manera constante, todo esto también nos deja pues, si pierden los azules, es malo pero es bueno porque van a volver a tener marcadores muy diferenciados, así 10 a 0, 10 a 5, porque los rojos es un hecho que todavía necesitan un poco de depuración, muchos dicen los rojos van a levantar mi raps, no te preocupes, yo soy rojo hasta el final, y otros tantos dicen, ah pues esos rojitos, pues me los paso por acá, yo soy azul de corazón, entonces actualizando las encuestas en la comunidad, lo que vemos es que quieren que salga un rojo por la depuración y si estaría mejor para los rojos, les hace falta depuración, pero pues todo esto de los refuerzos también, la verdad es que si pasa todo esto del dengue, cancelan hexatlón o lo tienen algunos días detenido, si necesitamos pues refuerzos, porque no creo que hagan a los atletas participar de inmediato, entonces pues eso sería muy mala onda de parte de la producción, lo que sí es que muchos dicen que los rojos sí podrán estar pues logrando levantar en los siguientes días de cara al domingo de eliminación, hasta ahorita pues repito, es el spoiler que está filtrándose, que los rojos levantan, otros dicen que no, que un rojo poderoso sale esta semana, ya ven que decían que salía Jaycee Herrera, se cumplió, salía Nona y no, salió Shaila y pues finalmente tenemos pues un tercer rojo, muchos dicen Briadam, pero si hay que ver cómo están los rendimientos al final de la semana, al domingo de eliminación, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ustedes me pueden dejar saber en los comentarios, opinan, qué piensan, quién sale un azul o sale un rojo y pues nada amigos, gracias por verme, nos vemos obviamente al ratito con más información, mucho más información y pues mañana, nos vemos mañana jueves, me despido, yo soy Rob, suscríbanse, gracias por todo, bye bye. Chau.